Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 afirmaron que el Brexit suma incertidumbre en la economía global, aunque expresaron la esperanza de que el Reino Unido sea un socio cercano de la Unión Europea. En la declaración final, tras dos días de reuniones en Chengdu, centro de China, las 20 principales economías del mundo destacaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea como un factor más de inestabilidad global, pero aseguraron que el G20 está bien posicionado para hacer frente a sus consecuencias económicas y financieras. El documento, leído por el ministro de finanzas chino, también subrayó como otros factores negativos para la economía mundial los conflictos geopolíticos, el terrorismo y los flujos de refugiados que complican el entorno económico mundial. Para hacer frente a todo ello, el G20 reunido en Chengdu se comprometió a usar todas las herramientas políticas, monetarias, fiscales y estructurales, individual y conjuntamente, para lograr la meta de un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. El documento reconoció los problemas de exceso de capacidad en algunos sectores industriales como el acero, que ha causado un impacto negativo en el comercio y los trabajadores en un momento de crecientes tensiones de mercados siderúrgicos tradicionales como China, Estados Unidos o Reino Unido.